La presidenta brasileña Dilma Rousseff, objeto de un proceso de juicio político que podría deponerla, evocó su pasado como víctima de la dictadura militar brasileña y aseguró disponer de ánimo, fuerza y coraje para defenderse, en su primera reacción tras la votación a favor del impeachment en la Cámara Baja. Ante decenas de periodistas en el Palacio del Planalto, sede de la presidencia, en un tono notablemente menos incisivo que en comparecencias anteriores, Rousseff dijo ser víctima de una gran injusticia por un proceso de juicio político que, en su opinión, carece de fundamentos jurídicos. El argumento jurídico de la oposición al gobierno, que fue quien presentó la petición de impeachment, se fundamenta en el supuesto incumplimiento de la ley de responsabilidad fiscal por parte del Ejecutivo de Rousseff, a quien la oposición acusa de utilizar artimañas para encuadrar las cuentas públicas. Con información e imágenes de Heriberto Araujo, corresponsal en Brasil, Notimex.